LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE SAMUEL Por entonces se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedra Yuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. En tablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos cuatro mil hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron. ¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Siló, a traer el arca de la alianza del Señor, para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Siló, a por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, entronizados sobre querubines. Los dos hijos de Elí, Jofni y Fincés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron, ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento, y muertos de miedo decían, ha llegado su Dios al campamento, ¡ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor filisteos, sed hombres y no seréis esclavos de los hebreos, como lo han sido ellos de nosotros, sed hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron treinta mil de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada, y los dos hijos de Elí, Hophni y Fines, murieron. Palabra de Dios. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya nos sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo, y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, y risión y burla de los que nos rodean. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate. No nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestras desgracias y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo predicó el Evangelio del Reino y curó toda enfermedad entre el pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo se acercó a Jesús, un leproso, explicándole, suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado. Y aún así, acudían a Él de todas partes. Verbum Domini, Lasi Vichristen. En la época de Jesús e incluso en años posteriores, incluso en los últimos 100 años, la gente con lepra a menudo era evitada, por supuesto, porque la enfermedad era muy contagiosa. En la época de Jesús, por la ley mosaica, no estaban permitidos tocar un leproso, iban a ser considerados impuros. Pero también era una enfermedad muy aterradora. La persona que estaba en las etapas avanzadas lucía muy aterradora. Así que la gente se alejaba de ellos. Podemos aprender mucho del ejemplo de Jesucristo hoy. Jesús no se alejaba de los leprosos, los recibía. A veces nosotros permanezcamos alejados de personas, evitamos personas, lugares o cosas, y los miramos como si fueran leprosos. Los tratamos así. Nos causan rechazo, nos dan asco. Así que los evitamos. Hoy, al mismo tiempo, Jesús nos da mucho valor. Nos muestra cómo amar a aquellos que es difícil amarlos. Así que en la época de Jesús, la lepra era una enfermedad y significaba la muerte. La gente con lepra a menudo vivían en colonias de leprosos, los alejados de la sociedad. Si el leproso tenía que pasar por una aldea o pueblo, tenía que declararse impuro. Soy impuro. Usaban vestimentas largas, con capuchas, para que la gente no viera su apariencia y no se asustaran. Pero en la época de Jesús, este tipo de particular de lepra era una mezcla de diferentes tipos de lepra. Había la que llamada la lepra nodular, la lepra estética. Este tipo de lepra, que era común en esta época, empezaba con bultos, con ampollas, que al final se volvían llagas. A menudo la piel se endurecía, se ponía blanca, se adorbecía en los nervios, nos sentían dolor, pero las extremidades se ponían a poner como garras y al final los dedos y los dedos del pie se caían. Y a medida que avanzaba la enfermedad, había una peste en este tipo de enfermedad. Por supuesto, uno sabe que esto causaba asco a la gente, naturalmente. Uno no quiere ver esto. Nuevamente, en la ley mosaica, la gente estaba prohibida, está cerca al leproso. El leproso, nuevamente, tenía prohibido estar cerca a la gente. Sin embargo, Jesús va y sana al leproso. Ahora, en nuestras propias vidas, hay personas, lugares y cosas que evitamos. Nuevamente, los tratamos como leprosos. O tiene lepra, aléjese. Y ese evitamiento puede ser resultado quizás de falta de perdón, ir a resentimiento, temor a aceptar ciertas verdades acerca de nosotros mismos, acerca de otros. Temor al rechazo, temor a la persecución, temor al dolor. Así que tratamos a estas personas, lugares o cosas, como leprosos. Permanecemos alejados. Tenemos miedo. San Francisco de Asís, podemos aprender mucho de sus ejemplos. San Francisco también se veía, sentía rechazos en los leprosos, en especial antes de tener conversión, cambio de corazón. Se alejaba de ellos. Nunca iba donde había leprosos. Después que el Señor lo tocó, y cuando empezó a progresar en su amor por Dios, y la oración, más adelante, él tendría que ir cara a cara con un leproso. Y sintió miedo, pero lo superó, hizo a un lado el temor, se puso cara a cara con un leproso y besó al leproso. Y cuando besó al leproso, dio un paso atrás, y el leproso era Jesús. Jesús estaba ahí. Y luego hoy vemos otro ejemplo de algo que la gente usualmente evita, y es por supuesto la persecución, por supuesto hay sufrimiento, como resultado de ser discípulo de Jesucristo. Un ejemplo de esto es la fiesta que celebramos hoy, San Berardo y compañeros. Estos hombres eran franciscanos, al principio fueron los primeros mártires de la orden franciscana, los protomártires. fueron enviados a ir y evangelizar en países que no eran cristianos, en las áreas musulmanes. Por supuesto, fueron recibidos con duro criticismo, finalmente fueron golpeados, torturados y asesinados. Fueron mártires por amor a Dios. Bueno, ¿cómo así no evitamos estas cosas que nos causan temor? ¿Cómo evitamos, cómo hacemos para no evitar las personas, o cosas así, o cosas o verdades? Nuevamente, a través del ejemplo de San Francisco, acudir a Jesús. vemos en ellos a Jesús y miramos más profundo en el ejemplo de Jesucristo. Jesús abraza al leproso con compasión y misericordia. Y en su compasión, Jesús ve el dolor, ve el dolor de alguien e inmediatamente trae sanación. Así pues, en nuestras propias vidas también, tenemos que ver con compasión, así como Jesús miraba a otros con compasión, estar dispuestos a recibir a la persona. Incluso si nos han causado dolor o daño, podemos ver que quizás ellos están lastimados, que quizás ellos sufren algo de dolor. Así que tenemos que mirarlos con compasión, caridad y amor. Y las verdades en nuestras vidas, aquellas que estamos dispuestos a evitar o que estamos evitando porque tenemos miedo del resultado o quizás tenemos miedo al cambio. Nuevamente, volvemos la mirada a Jesús porque cuando aceptamos estas verdades, Jesús nos está llamando para que nos acerquemos a Él. nos está poniendo de pie para que seamos más similares a Él. Así que, miremos las ventajas de ello. Sí, la verdad duele, pero la verdad nos libera. La verdad de Jesús nos ayuda a asemejarnos a Él. Así que, hemos de dar la bienvenida a la verdad por amor a Dios, por amor a Jesucristo. Entonces, si tememos algo, tememos ser perseguidos, tememos ser odiados, tememos ser rechazados. Le hicieron lo mismo a Jesús. Miren estos ejemplos de los protomártires que tuvieron este fervor tan grande. Esta vida es temporal. Es efímera. lo importante es lo eterno. La recompensa eterna, Jesucristo. La corona del martirio. La corona de Jesucristo. La vida eterna con Dios para toda la eternidad. La salvación de las almas, el gran ejemplo. No debemos temer el sufrimiento porque cuando lo aceptamos, sí, nos asemejamos más al Señor, pero al mismo tiempo damos testimonio y estos mártires, su testimonio fue muy eficaz porque, queridos santos, uno que conocemos muy bien es San Antonio de Padua. Estos mártires después de morir, fueron y recogieron sus restos y tuvieron una especie de desfile, procesión. Recibieron honores, reverencia. Pasaron por diferentes países, aldeas, pasaron por Portugal donde San Antonio de Padua vivía en aquel entonces. No era franciscano aún, era sacerdote agustino. así que van, pasaron por Portugal y el testimonio, el presencia de esta procesión de los restos de los mártires lo conmovió profundamente. Él dijo, voy a ser franciscano y finalmente se unió la orden franciscana, pero le tocó el alma, el corazón. Nosotros no deberíamos temer el sufrimiento porque esto da testimonio. Sí, nos eleva al Señor pero también nos da testimonio del amor y el poder de Dios, de la gracia del Señor que obra en nosotros. Así pues hermanos, esa es la respuesta a todo esto, el Señor Jesucristo. Acudan a Jesús. Miren hacia Jesús quien es el camino, la verdad y la vida. En Él encontramos consuelo y los seguidores de Él nos llaman a seguirlo, nos ponen de pie en Él así que por eso necesitamos acudir a Él y al acudir a Él encontramos que podemos todo a través de Cristo que nos da fuerzas todas las cosas para que no evitemos más las cosas, para que podamos aceptar a todas las personas por amor a Él, incluso aquellos que son difíciles de amar. Jesús nos muestra la manera de nosotros depende acudir a Él, ser como Jesucristo, orar, confiar en Él y saber que Él es fiel y Él nos ayudará. Que Dios los bendiga a todos. y Él nos ayudará. Gracias por ver el video.